Hola, bueno bienvenidos de nuevo a un café con Judith y hoy os traigo una receta súper súper sencilla, económica y rápida. Os traigo un arroz con pollo y se hace en nada de tiempo, riquísimo y para las personas, para los que o las que no tenéis tiempo, que vais justitos de tiempo, este arroz os va a hacer milagros, vamos. Os va a salvar de todo en cualquier momento, es muy sencillo y lo comprobaréis por vosotras mismas. Así que si lo que veis os gusta y queréis seguirme, aquí estoy en un café con Judith y suscribiros, darle a like si os gusta y nos vemos en la próxima receta. Así que aquí dentro vídeo vamos con los ingredientes y la receta. Bueno, vamos a necesitar dos vasos de arroz redondo, colorante alimenticio, pimienta, sal, como unas dos cucharadas soperas de cerveza, un tomate rallado, un tomate rallado, medio pimiento verde a trocillos pequeños, un molo de pollo ya troceado y sin hueso y dos dientes de ajo. Bueno, ya ponemos el aceite al fuego y echamos el pollo con los dientes de ajo, le damos una vuelta que se sofría para sellar la carne. Como son trozos pequeños, pues se hace pronto. Por eso este arroz es rápido, porque se hacen los trozos pequeñitos y en este recipiente y con la cantidad que os he dado, es como para unas tres personas. Seguimos, ahora le echamos el pimiento, porque el pimiento es lo que tarda un poco más por hacerse, más que el tomate, entonces se le echa primero el pimiento, se le dan unas vueltas y a continuación le echamos el tomate. Y hacemos lo mismo, sofreímos la carne con su pimiento y su tomate y vamos moviéndolo de vez en cuando. Cuando ya vemos que ya está la carne dorada, se le echa la cerveza, es opcional, no queréis, no le echéis cerveza o bien le podéis echar vino blanco ya al gusto de cada uno. Ahora, como veis, le incorporamos el arroz, la sal, después de haberle incorporado la sal junto con el arroz, la pimienta, el colorante alimenticio, le sofreímos un poquito, solo muy poquito, sin dejar que se pegue, le echamos un litro más o menos de agua y ya por último dejamos que cueza. Y aquí tenemos el resultado final, este es el arroz, no me digáis que no tiene una pinta, buenísima, rápido, fácil y con pocos ingredientes y súper, súper bueno, espero que os guste y lo hagáis.